Esto es Una Verdad, Dos Mentiras con Santi Perdomo. Concejal, es verdad que no desayunas, la primera bebida que tomas al día es una gaseosa, te encanta desayunar morcilla con arepa. No, no desayuno. Listo, en el plan de desarrollo. Este no incluyó el tema de la educación, aprobó 40.7 billones, fue el que menos presupuesto aprobó para educación. Aprobó más de 40 billones, aprobó más de 7 billones específicamente para educación y claro que para nosotros la educación fue fundamental. En tu outfit no puede faltar combinar la camisa con los zapatos, las manillas o las corbatas. No, las manillas obviamente, nunca me pongo corbata. Listo, y en juventud, a los jóvenes de Medellín no les interesan los proyectos sociales, Medellín es reconocida por fomentar la tecnología y el emprendimiento juvenil como con Ruta N o la mayoría de jóvenes no tienen acceso a educación superior. No, acá fomentamos pero con ganas el tema del emprendimiento y sobre todo en el marco de las tecnologías y todas las startups de base tecnológica. Listo, y para finalizar, dime una verdad y dos mentiras tuyas para que la gente adivinen comentarios. Me demoro más de 15 minutos peinándome, no me gusta el ejercicio y no me gusta la bandeja paisa. ¡Suscríbete al canal!